A ver, hoy es viernes, ¿no? Hace repaso, profesor, porque el avance, el avance son en las tardes. En las tardes hay que avanzar y en la mañana se repasa. Ajá, sí, profesor. En las mañanas es repaso y en las tardes se avanza. Ya, entonces hoy día hacemos el repaso y el repaso de lógica. Sí, profesor. Vamos a verlo. Prende tu cámara, por favor, chicos. Prendan su cámara. Ya sabes, en cualquier momento entra Emi y te saca del salón. Y yo no te puedo volver a meter. Porque ella es la que puede sacar. ¿Qué, chicos? Gracias, gracias, gracias. En la página siguiente... Ahí está. ¿Qué, chicos? Gracias. ¿Listo, muchachos? ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Una? ¿Una? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Sí, es una proposición. ¿Verdadero o partero? ¿Verdadero? ¿Verdadera? ¿Sí? ¿Por qué estás seguro que es verdadera? Si es algo que está 100% definido, va acá. Pero si hay duda, eso de ahí no sería proposición. ¿Perú está en América, pero en América del Sur? ¿O no? ¿Por qué no entendí que también es América del Norte, no? O me equivoco, con temas de bibliografía anda un poco más. Sí, sí, muchachos. Entonces, ¿no sería proposición? Esta no es proposición. ¿Ya? 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 No se puede hacer más si es verdadero o partero. Es un enunciado abierto. ¿Verdad? Si es América del Sur o América del Norte. Si fue en América del Sur, sería verdadero. Si es América del Norte, sería falso. Es un enunciado abierto. No es proposición. ¿2 más 3 igual a 6? Este sí es proposición. Eso está bien. Buenos días. ¿Es proposición o no? No. 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 Los saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los sentimientos tampoco. Te amo, te quiero, te extraño un poco. Las matemáticas son agradables. ¿Proposición o no? No. 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 Tienen un sentimiento. Todos los sentimientos no hay proposición. Acá solamente hay una, que es la 2. No hay más proposiciones. ¿Me dejo entender? ¿Me entiendes? Acuérdate. Los enunciados abiertos son aquellos que son verdaderos o falsos dependiendo de una variada. ¿Está bien? Ya responde. Ahí sale el pico. Solo una. ¿Ya? ¿Dudas y interrogantes está ahí? Yo te creo que es la idea, ¿no? Está bien. Perfecto. Seguimos entonces con nuestro problemita número 2. El 2 está por el 1. En la siguiente tabla, hallar los valores de verdad de la proposición compuesta. ¿Qué hacemos? A ver, muchachos. ¿Qué hacemos en ese tabla? ¿Qué? ¿Qué hacemos en ese tabla? ¿Qué hacemos en ese tabla? Resolver nomás, ¿no? Le aplico la tablita ¿Tú qué dices? Sí, profesor Sí, profe, la tablita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué están las propiedades? A ver Mira, mira, mira Quiero que me digas Quiero que me digas algo fácil acá ¿Qué es esto? Dime Negación de P Entonces negación de P ¿Qué sale? ¿Ah? ¿Verdad? Verdadero Eso es verdadero ¿De acuerdo? Si gusta verifica ¿Verdadero, verdadero, verdadero? Falso, falso, verdadero Quiero que sea Igual sale verdadero Pregunta ¿Qué pasa cuando tienes un condicional Y tienes un consecuente verdadero? Verdadero Verdadero Esto sale Verdadero Pregunta ¿Me importa que sea la primera parte? ¿Esto de acá me interesa? ¿Esto de acá me importa? No No me interesa Sea lo que sea esto Basta que el consecuente Que el segundo sea verdadero Y todo sea verdadero Y si sale verdadero ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama cuando sale verdadero? Autología 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 ¿Qué debe ser? Todo verdadero Todo verdadero ¿Me entiendes o no me entiendes? Profe, ¿y si lo hago completando todo el cuadro? Te debe salir verdadero Grandadero Grandadero Pero demoraría más, ¿cierto? Claro La idea de las propiedades Es casualmente que no te demore esto ¿No? Ahora, si no me crees Aplica Aplica A ver Aplica las propiedades Aplica Disculpe ¿Por qué dijo que todo se volvió verdadero? Ah, porque ¿Qué pasa cuando tienes Esto? Vamos a recordarlo por acá Para que no te olvides Vamos a poner Nuestro Unisito Para que no te olvides Acá Si tienes Una proposición P Entonces Algo verdadero ¿Qué es lo que sale? ¿Recuerdas? ¿Qué sale? Verdadero Es total ¿Verdad? Si gusta verifican Si ves para cual Si ves verdadero Si ves verdadero 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 Sea cual sea el valor Que tenga de verdadero ¿Está plato? Entonces Es una tautología Y si tautología Todo sale A la vez De ¿De acuerdo? Sí Gracias Ya está Tres ¿Está bien? Vamos con tres Si el valor de la verdadero De la proposición Es falso Hay el valor de la verdadero ¿Hay el valor de T U y T En este A ver A ver A ver Dime Dime ¿Qué hago? El condicional Como es falso Sería verdadero Falso Claro Este de aquí Me están diciendo Que es falso Entonces Este debe ser Verdadero Y este debe ser Falso ¿Sí? Si este es falso Si este es falso El de acá Tiene que ser Verdadero Y el de acá Tiene que ser Falso Negación de Q Verdadera Q es Falso Negación de T es falso Esto es Verdadero ¿Están de acuerdo Conmigo? Sí Llegamos A que Q es falso T es Verdadero ¿Qué falta? ¿Qué falta? La T La seleccionamos Sabemos Que la negación De Q Es la negación De Q Verdadero La negación De Q Es que es Verdadero ¿De acuerdo? Negación De Q Esto es Verdadero Negación De P Falso Ahí es ¿No? Es de una Negación De P Es más De Negación De P Es falso En una Confunción Es algo Falso Esto es algo Falso Pero sabemos Que el O Es verdadero O sea T ¿Qué tiene que ser? El No 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 hay Otra manera De que Al operar Se salga La barrera Porque ya sabemos Que este paréntesis Es falso Entonces la única Fórmula Para que una División De la barrera Es que uno De los dos Se salga La barrera No hay No hay otra ¿Todo bien? Son muy alternativas A ver Me dicen P U Y T ¿Cómo sería? A ver Verdadero Falso Verdadero No hay Clave No hay Clave En este Problema A ver ¿Revisan Ver una Víctorita? Claro Donde F ¿Revisan La barrera ¿Revisan No hay No hay No hay No hay ¿De acuerdo? No hay No hay A ver El 4 Vamos a La foto El 4 A ver ¿Revisan ¿Revisan La barrera ¿Revisan Cuerpos Condicional Hombre Remar ¿De acuerdo? ¿Revisan La barrera ¿Revisan Bueno Bueno De acuerdo Bueno Me dicen que señale el valor de verdad. Me dicen que señale el valor de verdad. A ver, si es falso, ¿qué teníamos ahora bien? El valor de verdadero es falso. Si es falso, acá es verdadero, acá es falso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sabemos que este es falso. ¿Sí o no? La negación verdadera es poder ser falso. ¿O no? Entonces, ¿cu qué es? Falso también. Falso. Entonces, llegamos a que el cubo es falso. P es falso. Bueno, aquí... No se ve bien, pero ¿qué es el P, no? Bueno. Veamos, pues. Negación de P. ¿Esto es el P? ¿Negación de P. ¿Qué es negación de P? Verdadero. Sería es verdadero. Antes de todo esto, sería la verdadero. Bueno. ¿P qué cosa es? Falso. Es el P, ¿no? Falso. Es el P. Ah, pues, ahí nomás es lo suficiente. Este va por la cura, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Acá nomás. P es falso. Si P es falso y es una conjunción... Todo es falso. No, 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 no. Me refería a todo eso ya por sí es falso. Lo que yo voy a decir. Pero... Ya. Negación de P. Negación de P. Verdadero. ¿Qué o no? ¿Q es? O es falso. Entonces, ¿verdadero entonces falso qué tal? Falso. ¿Talí falso? Y una conjunción basta que uno sea falso y todo lo que sea. Falso, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya está. A ver. Bueno. Sabemos que P y Q son iguales, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Verdadero. Verdadero. Aquí, si son iguales, ¿qué sale? Falso. 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 ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué sale? Algo. Verdadero, falso, falso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Seguimos. ¿Estás fácil, no? ¿No? 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 Mira. Mira. Este es falso. Este es falso, entonces la negación es verdadera y P es falso. Si la negación es verdadera, entonces, esto debe ser falso. Una disrupción es falsa cuando ambos son falsos. O sea, P y Q debe ser falso. Ahí está. Reemplazamos. Entonces, acá es P es falso. Si P es falso en una conjunción, todo se hace falso. La negación de falso, verdadero. Negación de P es verdadero, P es falso. Entonces, el verdadero, falso, se hace falso. Y si tienes una conjunción con una falsedad, todo se hace falso. ¿Qué y Q son iguales? Si son iguales, el y P es tradicional es verdadero y la dimensión cuarta es falso. Entonces, el verdadero, entonces, es falso, se hace falso. ¿Viste? Está en la A. ¿Qué digo? ¿Ya? Un apetito. Sí, vamos. Vamos con el 5. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son tautologías? Ah, sí. ¿Cuántas son tautologías, muchachos? A ver, pues. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué es esto? Falso. Negación de P y P. Negación de P y P es una propiedad. Negación de P y P. ¿Verdadero o falso? Falso. Es una contradicción. Esto es falso. ¿Correcto o no es correcto? Pregunta. Si el antecedente es falso, ¿podrías decirme qué es esto? Perdón. ¿Verdadero? ¿Seguro? ¿Sí o no? Claro. No importa que sea T. Si T es verdadero, sale el verdadero. Si es falso, sale el verdadero. Cualquier que sea el verdadero. O sea, esta sí es autodología. Correcto. A ver. Vamos. ¿Qué otro más? A ver. Dime. Acá vengan. Veamos el 3. Acá vamos acá. Le voy a aplicar. ¿Qué querés? Le voy a aplicar al 3. A ver. Al 3. ¿Qué le voy a aplicar al 3? ¿Qué le aplicaría? Habla. ¿Qué le aplicarías? ¿Le harías tabla o le aplicamos propiedades? Sí, ya depende. Como quieras. Le voy a aplicar la propiedad del condicional. ¿Qué dice condicional? A ver. Vamos. Dígame. ¿Qué pasa con el condicional? Habla. Negativo de P. O. Lo que hay entre paréntesis. Sería el primero. ¿Correcto? Una. O. Y luego lo del paréntesis. Ajá. Y después. ¿Y después? ¿Qué hacemos? ¿Y después? Tenía negación de P O P O U ¿Qué es percatado de todo Queda en O? ¿O no? ¿Qué es percatado de todo? Que todo queda como O Cuando todo queda como ¿Qué puedo aplicar? Puedo aplicar la subjetiva Voy a ocupar los dos primeros ¿Qué sale ahí en la rima? ¿Qué sale acá? No P o P ¿Qué sale? No P y P era falso No P o P ¿Qué es? Verdadero Verdadero ¿Correcto? ¿Sí? A ver ¿Qué sale? ¿Por qué es una O? Verdadero Verdadero Esto sale Verdadero ¿Correcto? Ya tengo dos autologías Dos Me faltaría verificar estas dos que están acá ¿De acuerdo? Bien ¿Qué hacemos? A ver Habla Habla Y acá abajo ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer algo acá? ¿Qué podría aplicar acá de nuevo? Dime Habla La condicional La condicional no Otra vez Muy bien ¿Cómo sería? Sería negación ¿De quién? P y no Q O O O Es incondicional ¿Te parece si aplicamos Morgan? ¿O no? Aquí la negación la metemos ¿Cómo sería? Habla Vamos Negación de P O O Cuando hay doble negación ¿Qué queda? U O U ¿Se acuerda? Tengo doble O Así que puedo aplicar la asociativa Voy a agrupar los dos últimos ¿Qué me quedan? Habla Negación de P ¿Qué más? ¿Qué sale de Q o Q? Sale Q Ahí está Se sale Negación de P Negación de P O Q Pregunta ¿Eso te va a salir verdadero? Dime No, profe No te va a salir verdadero ¿Será tautología? No Eso no es tautología La única forma que sea tautología Es que te salga verdadero Al cien por cien Eso te va a salir Una contingencia Y si no me crees Aplica la La tabla Mira 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 Para que veas Negación de P Eso sería Falso Falso Verdadero Verdadero Y Q Es Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero 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 Pregunta ¿Eso que sale al final Es o no una tautología? Es de una contingencia Claro que sí Si buscas Lo verificas así No hay ningún problema En la tabla al final No hay ningún problema Pero yo te digo lo siguiente Si llegamos a algo así Y no sale Verdadero Como lo anterior Y lo anterior La verdad La tautología Es cien por ciento Verdadero Haga lo que hagas Siempre va a salir Verdadero Por eso se llama Tautología Por eso Si no logras Obtener un verdadero Directamente Tienes por seguro Que es una contingencia ¿Estamos de acuerdo? Lo que vuelvo a repetir Si no me crees La tautología ¿Ya? Y ahora viene la corrupción ¿Ya? Según lo que hemos estudiado Hasta ahora Según lo que te he explicado De lo que es verdadero De lo que es autología De lo que es contingencia Quiero que me digas ¿Qué sale acá en donde? ¿Qué sale ahí? Habla Si le has hecho la tabla Se ha dado cuenta De lo que sale Pero a ver Voy a asumir Que no le has hecho la tabla Y quiero que me digas ¿Qué sale ahí? Pregunta ¿Saldrá Cautología? No 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 Aquí te va a salir Obligatoriamente Una contingencia ¿Por qué? ¿Por qué te va a salir Por ello? Es el único T que hay No hay otro T Pregunta ¿Alguna propiedad Sabes que trabaje Con tres variables? ¿O no es alguna propiedad Que trabaje con tres variables? Dime No hay ¿Correcto? Entonces Este T no se va a eliminar nunca No se puede eliminar Se puede eliminar tal vez Si hubieras un T Al otro lado acá Para tal vez Aplicar más adelante Actorsión Pero no hay El T siempre va a perdurar Apart El T siempre va a perdurar Y como perdura Ten por seguro Que al final El T va a ser Verdadero, falso Verdadero, falso Verdadero, falso Verdadero, falso Entonces Si uno es verdadero El otro es falso O sea Jamás va a tener Todo verdadero Otro, falso Luego se sale Contringente En este caso Los dos primeros El uno y el tres Son tautologías Eso sale Dos ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? ¿Está bien? El problema seis Ahí está abajo Que lo tenemos En esta parte Me parece que hemos hecho Un problema similar Se dicen que Esto de acá Es verdadero Entonces El de acá Es falso Y si el es falso El de acá Es verdadero Y el de acá Es falso Bueno Si la negación Es verdadera Es falso Y en una disyunción Es falso Cuando ambos Son falso Entonces Llegamos A la conclusión De que Tanto P Como Q Son falso Ya está Bueno Al toque Al toque ¿Qué podemos hacer Más de esto? Si ambos son falsos Esto sale En una conjunción Basta que uno De ellos Sea falso Y todo Se hace falso ¿No? P y Q Son iguales Si son iguales Esto de acá Es verdadero Si son iguales Esto es falso Entonces Esto va A salir ¿Cómo son todas? Ahora son Fales ¿No? ¿Qué onda Fonseja? Sí, profe Listo Ese problema Está tranquilo Nada que no hayamos Trabajado ya Ante Ya Ya A ver A ver Bien Mirad Problema Número 7 Se define Según la tabla ¿Qué hacemos ahí Muchachos? ¿Qué hacemos ahí? Ese Es el cinta La llena Vamos a Estable Empezar ¿De acuerdo? Si Me Arriba. Arriba. Bien. Quiero dar cuenta de que hay cosas en la tabla. A ver, lea. 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 Primero verdadero, segundo falso, acá el verdadero. Otro. No hay otro. Entonces lo demás es falso. Ok. ¿Entiendes? El verdadero, el operador tricky dado es verdadero con el primero verdadero y el segundo paro. EAH. Primero verdadero, segundo falso. En todo lo demás, que no hay más es falso. ¿De acuerdo? Ahora, el corchete será con estos dos. La misma idea. Primero el verdadero, segundo falso, que sale el verdadero. Entonces sería falso. Acá no, acá no, acá no. ¿Hay o no hay? No, no hay. No hay. Entonces, falso, falso, falso y falso. ¿Correcto? Uy, le tomé una negación acá, ¿no? No importa. Negación. Negación de Q. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Bien. ¿Qué tenemos? Confunción. ¿Cuándo la conjunción? A ver. ¿Cuándo la conjunción? Dime. Todo es falso. ¿Cuándo la conjunción es la verdadera? Con asuntos verdaderos. ¿Dime que uno sea falso y todo se hace? Falso. Todo se hace falso. ¿Me captó? Esa es la forma de trabajar. Ahí sale enano. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Así se trabaja este problema. Bien. Regresemos entonces. No hay, no hay otro método. El otro método, se debe de que se des cuenta que esto de acá ¿No? 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 La negación en el condicional es eso. Pues el condicional es de verdadero, falso, de verdadero, falso. ¿Verdad? Es el condicional. Este es lo contrario. Y tal vez, aplicando esto ahí podría ser aplicada algunas propiedades. Pero, yo veo que si lo hacemos así sería un poquito largo, porque aplicar propiedades ahí sería corchete, paréntesis, mucho. Más rápido si sale la tabla. Ahí sí, dalo por ahí. ¿Verdad? Bien. Volamos entonces. El ocho. ¿Cuánto de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Verdad? Uno, el que estudia triunfa, ¿será proposición lógica? ¿Qué dices? Pacho. Esto de acá, no. El que estudia triunfa es un refrán. Los refranes no son proposiciones lógicas. ¿De acuerdo? No son. A ver, veamos. Hoy es martes. Falso. Tampoco es, profesor. ¿Será o no será? No. No es. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un enunciado. Es un enunciado abierto. Defende de qué soy yo, ¿no? Sí. Sí. No es tampoco. ¿En la casa? Tampoco. Tampoco. Tampoco es. ¿Elín? Sí. ¿Qué es ese? Solo una, ¿no? La última. Cuatro. Nada más. Esta pasa. ¿Qué habíamos hecho con una vez? Así que, ahí no hay que ver. Bueno, nueve. En la siguiente tabla, hallar los valores de la proposición compuesta. ¿Vale? ¿Vale? Taca o propiedades, como quieran. ¿Qué crees tú que sea más fácil? Propiedades. ¿Sí? A ver, si aplicamos propiedades, tendríamos que cambiar el de acá, y tendríamos que cambiar el de acá. Esto, perdón. Los condicionales. Con tablas, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero algo me dice que esto no va a salir a la oncología. Yo tengo muchos condicionales. ¿Entendemos? Muchos condicionales, que es algo que lo tiene bien raro. Son demasiadas condiciones para que sea algo grave. Entonces, vamos a ver la tabla. Es de 2, así que no creo que sea complicado. Cuando es de 3, ahí es lo más complicado, pero son más valores. Pero es de 2. Se puede trabajar la tabla sin problema. Y no lo menos. También. Cuando es de 3, ahí es lo más complicado. Y no lo menos. O menos. O menos. bueno veamos pues bien P entonces U P entonces U esto es verdadero falso verdadero verdadero ¿correcto? la negación la negación ¿qué sería la negación? vamos la negación sería falso falso verdadero falso falso ¿está de acuerdo o no? ¿sí? y ahí saldría pues la negación P el P es verdadero verdadero falso y falso para esta conjunción tiene que salir para esta conjunción tiene que salir y acá vamos conjunción la única forma que sea verdadero es que ambos sean verdaderos que sea acá todo lo demás es falso el Q es verdadero falso verdadero falso aquí y acá condicional el condicional es verdadero por lo menos falso y el antecedente es verdadero y el consecuente es falso entonces acá es falso y todo lo demás sería verdadero 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 ¿correcto ahí? y la respuesta sería pues esta ¿no? ahí está eso saldría ¿qué sale? no sé así con tabla ¿no? sale más sencillo con propiedades tengo seguro que no va a salir mucho hay muchas condicionales cuando un problema trae muchas condicionales tengo seguro que esto es contingente son demasiadas preguntas por así decirlo ¿me entienden? sigamos ¿alguna pregunta ¿está ahí? todo claro profesor veamos el si el valor de verdad así está fácil ¿no? o no así vamos a revisar el valor de verdad te dice que este es verdadero vamos a ver a ver esto es verdadero conjunción verdadera entonces acá es verdadero y acá también es verdadero conjunción verdadera de nuevo entonces este es verdadero esto también tiene que ser verdadero en consecuencia en consecuencia Q tiene que ser falso ¿de acuerdo? llegamos entonces a la siguiente conjunción P verdadero Q falso vamos a ver que tenemos acá conjunción verdadera otra vez ¿qué tenemos? que esto tiene que ser verdadero y acá también tiene que ser verdadero sabemos que P es verdadero entonces para que esto sea verdadero T tiene que ser ¿qué cosa? ¿se puede afirmar? falso ¿se puede afirmar? no no se puede no se puede porque si es para no sale verdadero y si es verdadero también sale verdadero por este lado no llegamos a nada a ver acá negación de P negación de P es la verdadera es este falso esta conjunción es verdadera entonces T tiene que ser necesaria para esta distribución es verdadera entonces T tiene que ser verdadero ahí si podemos afirmar que es verdadero acá en realidad no importa que sea al final sale verdadero universitariamente entonces tenemos obligatoriamente que T es verdadero ahí me piden valor de verdad de P U y T a ver P es verdadero U es falso y T es verdadero verdadero falso verdadero sale de besito claro ¿no? ahí está ¿sabes? interesante uno más vamos 11 el valor de verdad es falso allá es el valor de verdad de esta proposición a ver muchachos esto es falso entonces antecedente verdadero consecuente falso ¿no? ¿no? ¿cuándo la dirección es falsa? cuando ambos son falso negación de R de verdadero acá es falso entonces tenemos que R es falso T es falso y Q es falso todas las son falso listo bueno veamos veamos entonces que tenemos acá a ver veamos ¿qué es negación de Q? verdadero disyunción con una verdad es total y la verdad R es falso verdadero o falso es total es falso ¿de acuerdo? o no ¿todo bien? ¿qué es negación de T verdadero en una disyunción basta que uno sea verdad y todo se hace verdad ¿todo bien? otra vez negación de T esto es verdadero disyunción todo esto es verdadero Q es falso negación de Q es verdadero como función verdadero 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 sale falso a ver el valor de verdad me sale falso 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 verdadero verdadero a ver revisa negación de T a ver revisa verdadero no hay clave no hay clave profe eso sale ponle F F F con F falso verdadero verdadero eso sale ponle F de fácil bien bien siga otra vez ¿cuántas de las siguientes proposiciones son la autografía? ¿sabes? 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 La autología significa que cierra la verdadera. 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 No, sería negación de p, ¿qué más? ¿Tú crees que eso va a ser una autología? ¿Tú crees que eso va a ser una autología? ¿Tú crees que eso va a ser una autología? ¿No? A ver, negación de p, ¿qué sería? Negación de p sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y tú es de agaveo, falso, agaveo, falso. Aquí ya tienes dos falsedades, o sea que va a salir algo falso. Necesariamente sale la contingencia. Pero, bueno, no sé si lo comenté algo rápido, ¿de acuerdo? Y este acá tampoco va a ser una autología. No pasa nada. A ver, ¿cuál más se llama la atención? La 4, ¿ya? La 4, ya que estamos con condicionales Voy a transformar esto con condicionales Quería negación De la negación de Q O Ingresa el Morgan, mira Morgan, Morgan ¿Qué querían? Vamos Negación de P O Dime Negación De la negación de Q Si te das cuenta Tengo negación, negación, negación Te queda Q Y te va a quedar Q O Q o quién Negación de P Y te das cuenta que es lo mismo que tienes acá arriba, ¿no? O no Pero no Tampoco es Ahora, si te das cuenta De otra cosa que es la transpuesta También No puede ser algo que es directivo Y que estamos con las fortidades ¿De acuerdo? Para tener la experiencia de identificar esto ¿Tú crees? ¿Qué es este de acá? La vida condicional Sería negación del primero que es Q ¿Sí o no? ¿Q o P? Q o P Y Acá tienes Negación de P O Q Quiero que me digas ¿Qué podría yo hacer ahí? Ahora, ¿qué podría hacer ahí a ver? No sé si te das cuenta De que podría aplicar la distributiva al revés Podría, por decir así, factorizar el Q Habla ¿Puedo o no puedo factorizar el Q, chicos? Q ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Vamos ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar acá? Negación de P Y P ¿Es así o no es así? ¿De acuerdo? ¿Qué es negación de P y P? ¿Quién me dice que tiene negación de P? Verdadero Negación de P Y P No es falso Correcto Y Q O algo falso Que eso de acá Sale Verdadero No, no sale verdadero O Q Es verdadero Que tiene que ser verdadero Y eso tampoco Tampoco es una Tampoco es una Tautología Entonces Cierre Ninguna es tautología Todas son Convigencias ¿Todo bien? No hay tautología ¿Alguna pregunta? Se un hijo confusa Por la parte Más que nada De la sociedad Pero Pero Estamos Pero no sabía que valor Que darle Es el problema El problema El problema El problema sería ¿Cómo saber Que es Alvarado Opa ¿Qué es el parecido Que hemos dicho En pizarra La misma tabla? La misma tabla Igualita Lo que he cambiado Solamente es Lo que le están midiendo ¿Qué sale? ¿Todo falso? ¿Todo falso? ¿También sale todo falso? Bueno ¿Qué es lo que sabemos Para ustedes? Ya hemos dicho En pizarra igualito Mi compañero Es que sale todo falso A verifiquenlo ¿Está bien? Es La tabla es igualita A la que está en pizarra O sea No hay tautología Es algo nuevo Lo único que ha cambiado Es esto Que se tendría Que trabajar En una tabla ¿Ya? Tiene que sale todo falso Y nos parecieron Otro problema El 13 Vamos a ver Algo nuevo acá Este puede ser Este también Este me interesa El 15 El 15 me interesa Dice Si p de x Es igual a x cuadrado Igual a 36 P de x Igual a x Menos 3 Igual a 5 Y r de x Igual a x Menos 2 Mayor que 7 Hay el valor de verdad De la siguiente proposición A ver Veamos Aquí está Reemplazando La mano que la otra Y tiene que verificar Si es verdadero O falso Según que Estar Correspondiendo Por ejemplo P de 2 x Vale 2 La única forma De que x Cuadrado Sea 36 Es que x Vale 6 O menos 6 Entonces Entonces Que de 2 Que de x Es falso ¿No? Entonces Como es una conjunción Todo esto Es falso El otro ¿Ya? R x Menos 2 Es mayor que 7 La única forma Que esto sea verdad Es que x Sea de 6 Para arriba Entonces R8 Es de verdadero En una conjunción Todo esto Se hace Verdadero Bicondicional Bicondicional Y verdadero Cuando son iguales Atrapar el total Verdadero Es importante ¿De acuerdo? A ver El p Ajá P de 6 P de 6 Es verdadero Verdad P de 6 Es verdad Porque tiene Acordado El 26 Conjunción Allá Y es Conjunción Perdón Disyunción Disyunción Una verdad Todo esto Sale verdadero ¿De acuerdo? Verdadero Ahora P de 2 P de 2 No, el 2 Es de falso Conjunción Entonces Todo esto Tiene que ser falso Verdadero Entonces Falso Es total Es falso ¿Entiendes? A ver Veamos R de 9 R de 9 Este es falso U de 2 Este es falso Porque El Q Es verdadero Cuando X Vale 8 Así Vamos a pasar Falso Falso O falso Esto sale falso Y en una Conjunción Basta que uno Sea falso Y todo Se hace falso En otras palabras Todas son Todas son Falso ¿Todo bien? Profesor ¿Puedo me Escuchar por favor? Ah Mira La única forma Que esto sea No es verdadero Es que X Igualde a 6 X Igualde a 6 Ser verdadero Acá que X Igualde a 8 Para Q Y R Tiene que ser Más de 5 ¿No? O sea 6 o más P de 2 Falso Porque no cumple Falso Conjunción Falso R8 ¿Sí o no? R8 Acá Verdadero Dijunción Verdadero Bicondicional Falso Verdadero Sale ¿Está bien? P de 6 Y tenemos que ir Verdad Allá Verdadero En una dilución Todo se hace Verdad Entonces P de 2 El P de 2 Es falso Falso Y algo Y Con función Va a ser lo que Seguir siendo falso Verdadero Entonces falso Falso Finalmente R9 Es falso Porque es 6 Entonces está Verdadero El Q Tiene que ser 8 Y P de 2 Falso 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 ¿Sí o no? Dijunción Falso En una conjunción Basta que hay una falsedad Y todo se hace Falso ¿Qué dice? Profesor ¿Cómo dijo el de R9? ¿R9? ¿Es el de verdadero? ¿Sí o no? 9 menos 2 ¿Cuánto es? 7 Ah ¿Está bien? Falso 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 ¿Está bien? Falso U de 2 2 menos 3 Es menos 1 No No pasa nada Falso Todo sale falso Y con función Falso Profesor En la primera ¿Por qué en R8 Ha puesto verdadero? R8 A ver R8 Ah, ¿verdad no? Uy, tiene razón Estoy viendo mal 8 menos 2 6 Uy, tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Bien, R8 Entonces esto es Falso U de 1 Esto es Falso Ah, ya Tiene razón Ahí está Por acá que se veía Dime ¿Estamos? Falso, ¿no? Dime Ah, ya Tienen razón Un lápiz Mío ¿Qué sale? Ahí sale Verdadero Tienen razón Perfecto Ah, por ahí Debe salir A ver Genial Tienen razón R8 Es falso ¿Alguna otra duda? Todo clara, profesor No hay problemas De silogismo De pura lógica No más A ver Busquemos alguno De la parte De cuantificar Es de la lógica Estamos viendo Pura lógica No hay profesor Pura lógica 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 Una lógica No hay nada De cuantificadores No hay ninguno Ni para muestra Le aburten Bueno Veamos uno más Después de esta disimilar Que hemos trabajado Hace poco El 20 ¿Qué sale? Ese problema Ha sido El problema Del San Me acuerdo Es algo ¿Qué sale? A ver Veamos Hay que buscar Si Tratar De que sea Sencilla A ver ¿Qué es Un de 8? A ver Un de 8 ¿No? Este está en R de 9 También falta Todo esto Trae falta ¿O no? ¿Te recuerdo? No recuerdo Habla A ver Acá R de 4 ¿Qué es R de 4? Un de 5 Un de 5 Un de 5 es verdadero Un de 5 Un de 5 ¿Qué es? Verdadero Verdadero ¿No? R de 4 Un tardadero También tardadero ¿No? Entonces Este de acá De verdadero No hay como Lezca Lo más rápido Es que caballero El P de 3 Es A ver Falso 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 Ver Verdadero Verdadero Entonces Esto que sale Verdadero 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 Y acá sale Verdadero ¿No? Y verdadero Con falso ¿Qué sale? Falso Vale Claro La de 5 Ese estaba Interesante A ver pues P Menos 5 Un de 3 Al humo Ahí ¿No? El P de 3 Es falso R de 5 Verdadero Que de 5 Falso ¿No? Acá Mirá R de 5 ¿Qué es? R de 5 25 Menos 10 15 Esto está P de 5 Falso Falso Entonces ¿Con mis pies Más muy fuerte? Falso Falso ¿No? P de 7 Falso Falso Este es verdadero ¿Sí o no? Entonces acá sale Falso Falso